Buenas tardes, a continuación hablemos de lo sucedido en la semana en los mercados financieros en el ámbito internacional, la renta fija internacional, una semana con resultados positivos donde los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años ubicándose en niveles del 4.59% adicionalmente las acciones internacionales, también una semana buena el principal índice accionario de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 acumulando ganancias superiores al 1% y el Eurostock con ascensos cercanos al 0.5% el dato relevante durante la semana fue la inflación para los Estados Unidos en el mes de septiembre se ubicó en el dato mensual en el 0.4% e interanual en el 3.7% un poco por arriba de lo esperado por el mercado, jalonado los precios principalmente por los precios de la vivienda y los precios de la gasolina en el ámbito local, una semana también con resultados positivos la renta fija local representada en los bonos del gobierno colombiano los tesoros en su plazo a 10 años en niveles del 11.5% las acciones acumulando ganancias cercanas al 1% en el principal índice accionario el MSCI y Colcap y el dólar con una semana de movimientos tranquilos cercanos en precio a los 4.240 pesos por último la inflación para el mes de septiembre se publicó en Colombia ubicándose en el dato mensual en el 0.54% e interanual en el 10.99% empieza a mostrar una desaceleración dicho indicador muchas gracias ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia